El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó este lunes que la comisión designada por el presidente Abinader para analizar el proyecto de ley sobre ciberseguridad tiene la encomienda de elaborar una propuesta que recoja todas las inquietudes en torno a la libertad de expresión. El jurista dijo que por el momento no se ha contemplado retirar la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, pero si es necesario está en disposición de hacerlo. Un funcionario recordó que los comisionados designados mediante el decreto 333-22 tienen la tarea de unificar los criterios en torno a la regulación legislativa del derecho fundamental. Por quinta ocasión, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional no pudo iniciar la etapa preliminar del caso denominado Antipulpo, en el que el Ministerio Público acusa de un supuesto entramado de corrupción administrativa a dos de los armados del expresidente Danilo Medina, mientras que una de las imputadas en el caso fue declarada nuevamente en rebeldía y se dictó orden de arresto en su contra. Jessica Soriano nos amplía. La intención de comenzar a leer la acusación presentada por los fiscales anticorrupción en contra de Alexis Medina y los otros 26 imputados resultó fallida tras el tribunal verse en la necesidad de volver a aplazar esta audiencia. Que depositan la acusación, que la recibe la secretaria faltando pruebas. Entonces es un problema de gerencia que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Enrimolina, debe resolver eso. Esta vez no se pudo conocer la etapa preliminar debido a un incidente planteado por la defensa de Juan Alexis Medina, que alegaba desconocer los miles de documentos probatorios aportados por el Ministerio Público. El viernes antepasado, en el caso de Alexis Medina Sánchez, fue que recibió 6 terabytes, reitero, trillones de informaciones. Para que tengan una idea, en la anterior ocasión nos entregaron 103 mil archivos en USBs. ¿Usted sabe cuántos archivos hay aquí ahora? 478 mil archivos. Para poder analizar toda esa información necesitamos tiempo. En la audiencia de este lunes, el magistrado declaró en rebeldía por segunda ocasión a Paola Mercedes Molina Suazo, primera teniente del Ejército, quien no se presentó al tribunal, por lo que también se dispuso su orden de arresto. El tribunal tuvo una cesárea hace recientemente. Su médico le recomendó que un reposo de 14 semanas. Y esa atención es la razón por la que no vino justamente ese. Presentamos un certificado médico. El tribunal entendió que esas 14 semanas son para el área de trabajo. Será el próximo 1 de agosto cuando el juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional intentará conocer el inicio de la audiencia preliminar en la operación antipulpo. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.